Nosotros desde Andalucía estamos ilusionados, compañeros y compañeras, secretario general, estamos ilusionados porque sabemos que tenemos una responsabilidad dentro del PSOE de España y, por supuesto, con nuestra tierra. Queremos recuperar ese momento en el que en 2018 los datos económicos, la salida, en este caso, de una crisis que todavía coleaba, demostraba que empezábamos a poder afrontar los problemas estructurales de esta tierra. Problemas graves, problemas incluso injustos, en los que llevábamos muchos años instalados. Problemas de carencia de recursos para atender servicios públicos y para hacer, en este caso, de nuestro país un país en donde el reequilibrio territorial y la justicia social sean elementos fundamentales. O avanzamos todos o esto no va. Y, en ese sentido, Andalucía siempre ha sido solidaria, ha sido comprometida, ha participado en las políticas de Estado y ha sido capaz de hacer política pensando en la buena gobernanza, en la gobernanza territorial. Pero es verdad que a veces nos hemos quedado en el furgón de cola. Y también hay veces que no hemos sabido aprovechar suficientemente el talento, la capacidad y la materia prima de esta tierra, que tiene mucho margen de crecimiento. Pues este proyecto, el proyecto que comienza el PSOE de Andalucía, va a ser el proyecto de la modernidad de Andalucía, el proyecto de los tiempos que vivimos, el proyecto de los cambios fuertes, transformadores que necesita esta tierra. Ese es el testigo que yo quiero coger. Desde la responsabilidad, desde el orgullo de ser vuestro secretario general, compañeros y compañeras, desde ese orgullo ya os digo que tenemos mucho por delante, mucho que trabajar y mucho esfuerzo que poner en esto. Vamos a hacerlo sacando lo mejor de nosotros mismos.